¿Qué? ¿Qué? ¿Finde? Hoy en qué fin de volvemos a Cataluña Miniatura porque vamos a probar unos nuevos sistemas de seguridad que han instalado en los circuitos de aventura Sí, sí, unos sistemas brutales, ya veréis, ya veréis que guay Y hoy, aparte de volver a, como ha dicho mi padre, a las tirolinas también os explicaremos un poco, resumido, el sistema de seguridad que han aplicado a Nueva Ya era un guapo y nomás que no me han dejado Ya me pillo ¿Por aquí no falta ninguno? No, no toquen, no toquen Mireu, veieu que tenen dos foradets petits Pues aquí és on van els peus Posarem un peu a cada foradet petit i el posarem com un pantaló I ens esperarem a que vinguin a apretar-los ¿Y a buscar això? Ay, qué sorprendre Sí, posa aquí, estàs ya Molt bé, ara agafes d'aquí que ara ja te l'apreto, vale Ahora empiezan con los preparativos y les van a enseñar ese nuevo sistema de seguridad que no sé cómo se llama Ahora voy a mirar el nombre porque no tengo ni idea ¿Cómo se llamaba ese nombre, el sistema de seguridad? Este nuevo sistema de seguridad se llama Click It Dicen que es una pasada, lo voy a probar Si salto por los aires, pues ya me cogeréis, eh Es muy bonito Los colores, la combinación del rojo y el negro es preciosa ¿Eh? Adri, voy a buscar un imán Para empezar, voy a explicar esta cuerda azul Sacarla Vale, aquí tenemos la polea Esta pieza solo la utilizaremos para las cirulinas Para abrirla, colocaremos los cuatro dedos por fuera haciendo fuerza Y el dedo encima del botón Si os fijáis, tiene aquí una anilla que baja Si la bajo y la empujo, lo puedo abrir ¿Lo veis? Nunca pongáis los dedos por dentro porque entonces no os deja abrir completamente Nos la volvemos a guardar aquí en el portamaterial Y ahora sacaremos los mosquetones Vale, a ver, enseñadme vuestros mosquetones A ver, aquí que los cierro Ahora entenderéis por qué Vale, fijaros Ahora si os fijáis, tenemos los dos mosquetones en forma de U ¿Veis que tiene una forma de U? Esto significa que están cerrados Si ahora cogemos, por ejemplo, el solo el rojo y apretamos el gatillo y lo abrimos así, con el dedo Ahora tiene forma de C significa que está abierto Si cogemos el otro y lo intentamos abrir Si os fijáis, no nos deja ¿Por qué? Porque son mosquetones inteligentes Van a partir de imanes Hasta que no detecta que hayamos puesto el abierto No nos dejará abrir el siguiente ¿De acuerdo? Entonces fijaros ¿Veis esta pieza que tengo aquí? Este es el imán Si os fijáis, aquí tiene una parte roja que sobresale un poco Aquí es donde pondremos el mosquetón Entonces, fijaros Cogeré el mosquetón con forma de C que es el que está abierto Lo colocaré en la parte roja Y a la vez haré un impulso hacia delante para poder cerrarlo ¿Lo veis? Ahora, si os fijáis Si cojo el siguiente Apreto el gatillo Hago así con el dedo Me ha dejado abrirlo Haré exactamente lo mismo Pondré la C encima de lo rojo Y haré un pequeño impulso hacia delante De esta manera Ya estoy asegurada en el circuito Entonces, seguiré hacia delante Si queréis seguirme para verlo Aquí me encuentro otro imán Para sacar los mosquetones ahora ¿Cómo lo haré? Cogeré otra vez apretando el gatillo Y esta vez haré la fuerza hacia atrás ¿Lo veis? Me acerco al imán Y hago la fuerza Hacia delante La fuerza con el siguiente Hacia detrás Y busco el imán Y la fuerza hacia delante Y la fuerza hacia delante Sigo caminando Y hago exactamente lo mismo Cojo primero un mosquetón La fuerza hacia atrás La fuerza hacia delante Cojo ahora el siguiente Cojo ahora el siguiente La fuerza hacia atrás La fuerza hacia delante Seguimos, seguimos Y entonces Aquí llegamos al final del circuito Siempre en el final del circuito Encontraremos un imán suelto ¿Para qué sirve? Fijaros Si yo ahora quiero salir del circuito Saco uno Pero claro No me deja sacar el siguiente Entonces Con el imán suelto Acercaré el mosquetón abierto Lo cerraré Y de esta manera Me dejará sacar el otro mosquetón ¿Sí? Pues ahora si queréis Lo podéis hacer vosotros Qué guay ¿No? Este nuevo sistema de seguridad Es una pasada Alia lo ha explicado súper bien Este sistema nuevo de seguridad La verdad es que Da más confianza Ahora sí que me tiraré yo Por todas las tirolinas Bueno, antes también Pero ahora con más seguridad Y más tranquilidad Espérate que se salve de eso Yo tengo buenas pistolas A ver Access No, es el que tiene que salir Hacia adentro Ahora el otro lo tengo que abrir ¿No? Tengo que hacer puertas Hacia adentro Toma, aguanta ¿Qué tal? Venga, saca uno Lo primero que nos encontramos Es la línea de vida Con un imán El mosquetón que tengo abierto Lo pongo Y ya voy al siguiente imán Entonces puedo sacar este Y al siguiente imán Sigo Lo mismo Esto ya es un caso real Esto ya es un training Ya para ver Cómo es una situación En la realidad Chicos, esperad Por favor Ahora llega la parte importante Hemos llegado a la tirulina Como os he explicado antes Aquí utilizaremos la polea La polea la colocaremos Siempre delante de los mosquetones ¿Por qué? Porque si la colocáramos detrás Nos frenaría Entonces A la hora de tirarnos También nos cogeremos Solo de la cuerda azul Agacharemos el culete Y nos tiraremos Siempre vigilando Que no haya nadie Con quien impactar ¿De acuerdo? Una vez aquí Sacamos la polea Nos la guardamos En el portamaterial Saca un mosquetón Y aquí al final De circuito Siempre encontramos Otro imán suelto Para poder cerrar El mosquetón Y sacar el siguiente De esta manera Nos quedamos libres Del circuito Ahora si queréis vosotros Subid y hacéis Si todos vais al extremo Yo no puedo llegar a atrever Porque ya las tirolinas Ya las empiezo a dominar Pues el extremo Venga vamos Pero es muy alto La tirolina no La tirolina de 150 metros no Yo creo que es más alto El intermedio Que el extremo Además tenemos La tirolina Banzai De 150 metros Tú te tirarás Leo Yo sí Por la tirolina de 150 metros Vuelve 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 Y ahora por último sacamos esta Yo soy libre Super ¡Olé! ¡Anda van! ¡Anda van! ¡Anda van! Son imanes inteligentes Que guay Si empieza a hacer calor Pero bueno Ya También mola Porque así ya te refrescas Ya te puedes mojar Ahí a tope ¿No? Con esta calor Bueno pues Noah Al final van a hacer El circuito mediano Y yo les voy a filmar Desde abajo Haciendo fotos Y filmar así A tope Porque yo he subido muchas veces Entonces los voy a filmar Así a tope Haciendo excursiones Circuitos de aventura A tope Mira ahí están Vamos a hacer El circuito mediano Que como ya habréis visto Más de una vez Pasamos por una tirolina Que está encima Del mar Del mar de las maquetas ¡Venga! ¡Vale, mamá! ¡No me falta corra! ¡Eres dominante! ¡No me falta irme! Espérate, mamá Que quito esto ¡Vale, Noah! ¡Hemos llegado a la primera plataforma! ¡Primer reto conseguido! Tal cual cosa que mi madre ha conseguido Mira la mamá ¡Ayuda a la papa! Marta se ha quedado ahí enganchada Y va a tener que ir al rescate ¡Vale! 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 ¡Ahí está! ¡Rescate conseguido! Sí, sí ¡Uf! ¡Qué susto! Se había quedado ahí colgada Estaba de espaldas Hay que encontrar el punto medio ¡Ah, por favor! ¡Ah, mira! Estos partidos de una gata estirada aquí ¡Ya está, ya está! ¡Hola! ¡Uf! ¡Mira, mira! Vamos a ver si consigo llegar a la segunda plataforma Yo lo veo a papi ¡Uf! ¡Me caigo! ¡Ay, no! ¡Me pareció morir! ¡Qué pesó! Tercera plataforma No sé si voy a estar contándolas todas Pero bueno Noa ya va por la tercera plataforma Las va contando todas Ostras, al final se va a descontar Leo va por la quinta Muy bien, ¿eh? Y Fiona Y Fiona se ha quedado ahí, ¿no? Me parece que Lisa se lo está pasando un poco mal, ¿eh? Pero bueno Sobrevivirá, sobrevivirá ¿Mama, esta? ¿Noa, puedes? Sí Quinta plataforma Y ahorita es como la primera por el doble de encima Porque se nos va ¡Viana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mol, ve, Leo, tío! ¡Vale, Fiona! ¡Mol, ve! ¡No! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uh! ¡Vuela! ¡Abuela! ¡La cuerda! ¡Dios mío! ¡Uf! Un poquito de vértigo, pero ni tan mal Al principio de vértigo, ¿eh? ¡Eso es la fácil! ¡Eso es la fácil! ¡Vamos! Primero tenemos la mini tirolina y luego ya la tirolina grande ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Sí! ¡Venga, acabad! ¡Vamos! 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 estoy grabando. No, no es que me hackee, no. Os lo aseguro. ¡David! Bueno, ya hemos acabado otro especial de que finde aquí en Cataluña en miniatura, que como habéis visto, hemos probado los nuevos sistemas de seguridad, que nos han gustado mucho, o sea, son una pasada. Y ahora, como siempre, nos quedamos a comer, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Nos quedamos a comer aquí, en la zona de picnic, para que veáis que también podéis hacer picnic. O sea, siempre vamos al restaurante, que es una pasada, y la verdad que los precios son brutales, pero bueno, hoy para variar, venimos a la zona de picnic y nos hemos traído los bocatas, porque como hacen día espectacular, queremos probar, pues, la zona de picnic. ¿Qué te parece, Leo? ¡Toma un nacho! Frankfurt, no, no se le dice Frankfurt, ¿no? Unos hot dogs. No, se ha hecho unos perritos calientes. ¡Hala, patatas! Yo quiero patatas. Podríamos haber traído de los que nos sobraron en Betravel. Vaya, bueno, no pasa nada. ¡Buenísimo! Me encantan los nachos de Leo. ¡Buenísimos! Bueno, vamos a comer, ¿no? ¡Nos vemos en el próximo Kefinde! ¡Adiós! ¡Ke... Kefinde!